Ok. Hola José Antonio, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues, gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a nuestros compañeros de marketing y gracias sobre todo a Javier Peláez por una vez más acudir a nuestro llamado. Lo primero, tengo como responsable del Máster de Recursos Humanos y del Área de Gestión de Personas dentro de los programas de formación en EUD Business School, este, el gusto de dar inicio a este ciclo de conferencias que hemos denominado Personas, Organizaciones y Transformación Digital y que hoy se materializa con nuestro primer webinar o nuestra primera conferencia virtual que vamos a denominar Desarrollo de Competencias Digitales para el Empleo. Y esto es el fruto de una colaboración que hemos iniciado tanto la consultora Jean Group como EUD Business School. Nos interesa profundizar alianzas que de alguna manera sirvan para que nuestros estudiantes vivan la experiencia de gestión de empresas en todos los sentidos y en todos los aspectos en los que los diversos programas que tenemos en este momento en funcionamiento pueden ofrecer a aquellas personas, a aquellos profesionales que quieren mejorar y que quieren profundizar sus conocimientos. Y sobre todo, para mí es un gusto porque evidentemente yo estoy totalmente condicionado con mi profesión alrededor de las personas en las organizaciones porque cada día estoy más fascinado por lo que tenemos por delante por los retos que nos representa y sobre todo porque Javier ha tenido a bien proponernos y colaborar en un tema que yo creo que es en este momento el más importante, que es la adaptación o este la acomodación de una realidad que no sabemos todavía cómo va a terminar, conocemos cómo ha iniciado la historia, pero no sabemos cómo va a terminar, pero que nos ha obligado a empresas y a personas a hacer grandes cambios, cambios que estaban anunciados, pero y esto es una característica, Javier, probablemente tú compartas o no este punto de vista en recursos humanos a veces somos demasiado tranquilos para los retos que tenemos enfrente y sin embargo la pandemia COVID-19 ha cambiado radicalmente el rol de la transformación digital en todo lo que tiene que ver con gestión de personas y para los que no los conocen y espero que lo conozcan mucho, Javier Pelaez es director general para España y Portugal de G Group Iberia, abogado, máster en recursos humanos, coach y un excelente comunicador y un excelente docente, de hecho me quedo con una frase que tiene en su perfil de LinkedIn que dice, otra de mis pasiones es la gestión integral de personas, diseño y ejecuto políticas de calidad en la dirección de recursos humanos adecuada para alcanzar los objetivos fijados por las organizaciones y lo que me gusta no es que lo diga, es que lo hace, entonces Javier te doy, te paso la palabra, gracias una vez más por estar y cualquier cosa que requiráis de Javier, ya sabéis mi correo electrónico, soy vuestro interlocutor para todo esto en este ciclo, yo me tendré que retirar antes de que tú finalices y yo te acompañaré en la siguiente sesión, gracias por estar chicos, chicas y Javier son todo tuyos, hasta luego. Muy bien Paolo, pues muchísimas gracias una vez más por la invitación y bueno yo también me siento muy honrado por la confianza depositada de mi persona por parte de UD Business School, como bien ha dicho Paolo y ha introducido, hemos llegado a una colaboración, bueno pues con el propósito y finalidad de poder llegar a transmitir las experiencias y los conocimientos en el área de gestión de personas y del ámbito de administración de empresas que un grupo multinacional como Jim Group tiene y aportando, bueno pues nuestro granito de arena a una escuela que ya lleva muchísimos años haciendo bien las cosas y en la gestión de personas pues es un referente en el ámbito del marketing, me consta que es un referente a nivel internacional y en Latinoamérica concretamente. Y es por ello por lo que hoy iniciamos un ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias que bueno, que espero que sea del agrado de todo el mundo, yo estoy a su disposición para todo aquello que entiendan oportuno. Los que me conocen de hace tiempo, no sé si entre los asistentes habrá alguien de ellos, saben que lo digo de corazón, siempre la orientación hacia las personas y el intentar ayudar me corre por las venas, por lo tanto no es una frase hecha sino que aquellos de vosotros, aquellos de ustedes que decidan bueno pues apoyarse en mis conocimientos o mi experiencia pues aquí me tienen a través de Paolo o directamente a través de mi perfil de LinkedIn que estoy absolutamente las 24 horas del día casi salvo cuando duermo pues conectado en la red de redes que es que es LinkedIn y que por cierto uno de los seminarios de este ciclo de conferencias que hoy comenzamos, uno de los cuatro seminarios va a tratar sobre sobre el manejo experto de LinkedIn que llevo utilizando pues ya casi 10 años y que para mí es absolutamente todo. A través de LinkedIn ustedes tienen la posibilidad de contactarme y poderles ayudar. Bueno, sin más dilación, hoy voy a compartir la pantalla si les parece intentar estar pendiente a su participación activa y en todo caso ya les adelanto que lo más interesante de todas estas ponencias que al final pueden llegar a ser muy aburridas porque no hay esa interacción física, lo más interesante es el final y yo siempre dejo un hueco que espero que sea lo suficientemente amplio para que ustedes participen activamente y les ruego que así lo hagan porque yo creo que es lo más interesante de todo en el que ustedes puedan formalizar las consultas, las dudas o me pregunten cualquier cosa sobre lo tratado, pero en todo caso voy a compartir la pantalla de la presentación que tengo preparada, de acuerdo, y espero que sea del agrado de todos. Bueno, hemos decidido que se lleve por título el desarrollo de competencias digitales para el empleo y como bien ha dicho Paolo anteriormente, yo creo que es una de las materias que hoy en día más de máxima importancia y que más oportunas se prestan, ¿no? Porque si ya venían siendo interesantes y importantes con la nueva era 4.0 y la nueva transformación digital a través de o a partir de esta pandemia del teletrabajo y de las nuevas tendencias que se observan en la gestión de personas y en los métodos de trabajo, pues evidentemente las competencias digitales, si cabe, si cabe, aún tendrán mucho más importante en el presente y en el futuro. Por lo tanto, entiendo que es un plato estrella para comenzar este ciclo de cuatro conferencias y espero que sea del agrado de todos. Me voy a presentar por primera y última vez, digamos que yo creo que al final es interesante que sepan quién soy yo, quién es el ponente, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer y a partir de las cuatro siguientes, pues entiendo que ya no ha lugar. Pero sí me gustaría recalcar mi vocación hacia las personas, ¿no? Además de estar ocupando un puesto de responsable para una multinacional mexicana de la implantación y el desarrollo estratégico en España y en Portugal, la multinacional Jane Group, bueno, pues me he dedicado muchos años en mi vida a trabajar para las principales compañías que hoy en día son competidores como Randstad, como ADECO, llevando las oficinas o las zonas geográficas estratégicas en trabajo temporal, en externalización de servicios, llevando la recolocación y el outplacement de las personas y llevando procesos de selección y headhunting a nivel nacional e internacional. Además, soy profesor universitario en varias escuelas de negocio y, bueno, trabajo como conferenciante allí donde me invitan y, por fortuna, últimamente me invitan bastante a mostrar mi punto de vista en temas como LinkedIn para los negocios, oportunidades de negocio, internacionalización de empresas o estrategias y business, que hoy vamos a hablar un poco de ello. A partir de ahí he acompañado a directivos en procesos de recolocación una vez que se desvinculan de las compañías, por lo tanto, si alguno de ustedes se encuentran en esta tesitura, pues puedo intentar ayudarles en este acompañamiento profesional hasta conseguir el objetivo del trabajo ahí donde lo desee, ¿de acuerdo? Y por último, he trabajado como asesor jurídico de creación de empresas en Cámara de Comercio, en CBC PYME, en patronales de este tipo para intentar crear desde cero y asesorar empresas y startups diseñando planes de empresa a todo tipo de sectores y compañías. He trabajado un poco de todo, he trabajado en multinacionales como Teca, como Facebook, de la que voy a hablar mucho hoy porque he tenido el privilegio de desarrollar para Facebook un proyecto de competencias digitales, por lo tanto, tiene mucha importancia con lo que vamos a ver hoy y en tronca directamente. He trabajado para universidades como Universidad de Nebrija, como London Metropolitan University, como profesional de carreras profesionales, asesorando a las personas, a los alumnos y como profesor en MBA y en grado universitario. Y después he trabajado en muchas multinacionales de recursos humanos. Ya decía, ADECO, actualmente Gingroup, como responsable de la península, pero también para Randstad, para Antigua Laborman, para Gabinete de Recolocación Industrial y después también en Administración Pública. Este digamos que es un poco mi perfil para que se sitúen. Yo soy de Santander, de Cantabria. Si no lo conocen, pues les invito a que conozcan el norte de España, que desde mi punto de vista, y que voy a decir yo, es la parte más bonita de España. Y eso que España es un país fabuloso. Y actualmente nosotros trabajamos en Madrid y desde aquí desarrollamos la estrategia del Grupo Mexicano para España y Portugal. Y a partir de aquí, en los próximos años, entraremos en el resto de países de Europa. Gingroup es una multinacional de recursos humanos. Tenemos presencia en 11 países. Tenemos 195.000 colaboradores. Y damos soporte y servicio a 4.500 clientes. Por lo tanto, estamos hablando de una gran corporación mexicana, encuadrada entre los 110 más importantes de México de todo tipo de sectores. Por lo tanto, estamos en el top 500 de las empresas más influyentes e importantes en cuanto a facturación de México. Y nuestros servicios pasan por la gestión y control de nómina de las organizaciones, el payroll famoso, cubrir las eventualidades de trabajo temporal a través de la puesta a disposición de personal, los procesos de BPO, de procesos de outsourcing, de procesos business process, headhunting y procesos de selección para perfiles medios altos. Aquellas compañías que decidan contratar y encontrar talento acuden a nosotros para buscarles aquellos perfiles que se les resisten. Y a partir de ahí, la administración integral de talento humano, como puede ser recolocación de plantillas o como puede ser desarrollo estratégico de las organizaciones, siempre que tengan que ver y pivotar sobre las personas que es nuestro eje central de negocio. Digamos que es nuestro core business. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tarde de hoy? Me pueden interrumpir cuando quieran, aunque soy de los que me enlazo rápidamente a argumentos y me gustaría que fuese al final cuando el grueso de preguntas se centralizase. Pero en todo caso, estoy aquí por ustedes y son ustedes los protagonistas, por lo tanto, cuando quieran me interrumpen. Lo que vamos a ver hoy es una puesta en escena muy ambiciosa. Espero cubrir la mayoría de las parcelas. Vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver, por un orden cronológico y sensato y lógico, vamos a intentar hacer un seguimiento de los temas más importantes que tienen que ver con las competencias digitales. Lo primero que vamos a ver es, y lo primero que vamos a tratar por orden cronológico y sensato, es el balance profesional. A partir de ahí, los objetivos y las metas, la empleabilidad, qué es esto de la empleabilidad y cómo nos afecta. Vamos a ver qué son las competencias profesionales y qué tipologías existen. A partir de ahí, hablaremos del área de la digitalización y qué es lo que ha supuesto en el mercado de trabajo. Hablaremos de los recursos humanos 4.0, de las nuevas tendencias que ya venían observándose en el mundo y especialmente en España en los últimos años y se verán observando y se verán en los próximos años cómo se plasma. A pesar de no tener una bola de cristal, como decía en la última conferencia que he hablado del futuro del trabajo, sí que es cierto que se apuntan y se atisban tendencias que yo creo que son indiscutibles y que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de las procesiones del futuro. Todos los expertos coinciden en que hay ciertos ámbitos y ciertos sectores que son los que van a tener paro cero porque las empresas y organizaciones van a requerir las habilidades sociales como ámbito absolutamente trascendental del cual me detendré posteriormente. El People First lo trataré finalmente porque no hay conferencia en la Cable de Recursos Humanos que no insista en esta idea. Y por último, ya digo, abrir un debate que yo creo que es lo más importante de todos y más interesante que he llamado Reflexiones Finales, un debate llámenle X, que está abierto para que ustedes puedan participar activamente. Empezando por el orden lógico y espero estar con ustedes entre 45 minutos y una horita para dejar un tiempo amplio a sus preguntas. Vamos a hablar de quiénes somos, de la importancia de conocerse a uno mismo. El autoconocimiento personal es absolutamente trascendental. Antes de hablar de competencias profesionales o competencias digitales, que es lo que nos ocupan a la tarde de hoy, sí que no es menos cierto, en la tarde de hoy o en la mañana del país donde ustedes se encuentren, que sí que hay unas diferencias horarias importantes porque reporto continuamente a mis directivos siete horas de diferencia en México, el autoconocimiento personal, digo, es algo absolutamente esencial. Para afrontar la búsqueda de empleo es necesario dedicar un tiempo a la reflexión personal. Esto es incuestionable. Tan incuestionable como infrecuente. Normalmente a las personas que he tenido el privilegio de acompañar en el ámbito profesional y personal como coach, nunca se han planteado esto de pararse un tiempo a reflexionar dónde están y hacia dónde van. Yo creo que es absolutamente trascendental empezar por este punto. ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? Si es que me estoy dedicando a algo. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿O qué es lo que me gustaría hacer? ¿Cerrar los ojos y verse proyectado a tres, cuatro años vista? ¿Qué es lo que me gustaría ver a mi alrededor? ¿Una gran ciudad? ¿En cambio un pueblo pequeñito montando mi propio negocio? ¿Viajes continuamente? ¿Grandes reuniones? En función de lo que yo vea, los sectores que maneje y los que priorice, tendré que desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias con respecto a otras predilecciones vitales. Y al final es muy importante no solo saber hacia dónde voy, sino después saber vender el producto. Al final la venta más importante que tenemos que hacer en esta vida es la venta de uno mismo. No nos olvidemos jamás. Y es la venta más difícil que tenemos porque nos cuesta mucho vendernos. Y la venta, somos capaces de vender un rotulador más o menos con cierto éxito, pero cuando nos mandan vendernos a nosotros nos cuesta y nos limita muchísimo. Por lo tanto, hay que saber cómo explicar lo que puedo y cómo saber lo que quiero hacer y decírselo a los demás. En entrevistas de trabajo, a futuros empleadores, a futuros clientes, etc. ¿Y por qué pongo aquí análisis 360? Porque se trata de un análisis 360. Es decir, no solo es interesante que yo haga una autorreflexión, sino que tan importante o más resulta que los demás me digan qué es lo que ven por fuera de mí. En el equilibrio y en la coherencia entre lo que yo veo de mí mismo y lo que me dicen los demás que yo proyecto, pues muchas veces está la idoneidad y mi marca personal. Y además me van a ver, digamos, proyectado a futuro y me pueden dar unas pautas. Yo creo que pueden servir para formarme una idea de quién soy actualmente. Una vez que tengo claras, pues efectivamente, las características principales y las competencias, habilidades y características de persona actuales, donde estoy ahora mismo, a partir de ahí hay que hacer un planteamiento de metas. Los coach denominamos las estrategias SMART porque son las iniciales de cinco palabras en inglés que quieren señalar los parámetros mínimos que tienen que tener esos objetivos, específicos, medibles, alcanzables, realistas, y en un tiempo muy concreto saber si se ha avanzado o no se ha avanzado. Por lo tanto, es importante fijar unas metas. Es muy absurdo tener que ir desarrollando mi carrera profesional sin saber muy bien hacia dónde voy. Por lo tanto, lo primero es saber dónde estoy, quién soy y hacia dónde voy para saber cuál es esa brecha de aprendizaje o ese recorrido que tengo que hacer. Es absolutamente trascendental. Hay que estar motivado. Después veremos los grados de motivación que existen. Las personas con una inteligencia emocional elevada tienen un grado de automotivación muy alto, es decir, que no necesitan estímulos externos para motivarse, ni premios ni castigos, que son los dos ámbitos de la motivación, sino que por ellos mismos sienten la necesidad de motivarse por X razones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de la motivación efectivamente nace nuestro grado de interés y de capacidad para desarrollar un trabajo y al final la venta hacia el exterior de nosotros mismos. Por eso es muy importante saber quién soy, qué quiero ser y fijar efectivamente esas metas. Pero si me faltan competencias, ¿cómo puedo paliarlas? ¿Acaso esas competencias se pueden desarrollar? ¿Se pueden desarrollar todo tipo de competencias? ¿Solo algunas? No sé qué es lo que ustedes piensan, pero siempre que en el aula pregunto esto, hay teorías para todos los gustos. Desde mi punto de vista, las competencias comerciales, por ejemplo, que siempre se ponen como ejemplo en este ámbito, en el que mucha gente piensa que o se nace o es muy difícil que un comercial después se haga, yo tengo sinceramente que desmentirlo, porque realmente, como siempre me gusta decir, los comerciales más brillantes que he tenido la fortuna de conocer, por colaborar estrechamente con ellos, han sido personas que si les vemos por ahí, jamás nos iríamos a tomar nada con ellos, ni tendríamos una charla entretenida, porque seguramente sean las personas más sosas e insulsas que a priori nos parecen, pero en cambio han sabido desarrollar una serie de competencias que para el área comercial son muy, muy, muy importantes y hoy en día son grandes vendedores que viven de esto y que son referentes como jefes de equipo. Por lo tanto, claro que todas las competencias se pueden desarrollar y, ojo, debemos desarrollar. Por lo tanto, punto de partida, con un balance profesional desarrollado, a partir de ahí un diseño de alternativas y diseño de herramientas, estas son las piezas clave de cualquier proceso de outplacement, cuando desarrollo procesos de outplacement para perfiles directivos empezamos por aquí, es decir, dónde estamos, cuál es el diseño de alternativas, cuál es el plan de acción continuado y la puesta en marcha de cómo tenemos que hacerlo y a partir de ahí vamos a conseguir la meta, siempre que tengamos claro dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque puede haber realmente ciertos itinerarios, o, digamos, ciertas opciones. O la opción de continuidad y seguir como estoy, o la opción de cambio, en el que de alguna manera quiero cambiar de actividad o de perfil profesional, pero no desviarme en exceso, o de rectura absoluta. Me doy cuenta, a la edad que sea, porque nunca es tarde para cambiar, me doy cuenta de que la opción de vida que he optado o de profesión no es la que realmente me hace feliz. No olvidemos que la vida solo se vive una vez y que es muy importante ser feliz. Por lo tanto, despertarse amargado porque no me gusta un trabajo y así durante 40 años de mi vida, o 50 es muy triste. Por lo tanto, es muy importante que nos guste y nos motive. Y es muy importante romper si esto detectamos que nos está dando. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Por lo tanto, ¿en qué tipo de itinerario nos encontramos? Es muy importante. Y a partir de ahí, marcar una estrategia y creer en uno mismo. La fe en uno mismo y la confianza absoluta y plena con una mentalidad ganadora, pues evidentemente son las llaves que abren las puertas del cielo. Porque nadie va a confiar en ti mismo más que tú mismo. Esto es una base previa para cualquier tipo de estrategia. Es a partir de ahí cuando empezamos a hablar de empleabilidad. ¿Pero qué es esto de la empleabilidad? Bueno, pues la empleabilidad, y perdonen por el exceso de letra, pero he creído oportuno también plasmar a modo de... de PowerPoint explicativo, ¿no? Habida cuenta del público al que me dirijo. La empleabilidad es el elemento diferencial que permite efectivamente el acceso, el mantenimiento o la mejora del empleo. ¿Vale? Digamos que es una condición esencial para el desarrollo del personal e integración social, ¿no? Y permite esa condición, la empleabilidad, nos permite adquirir todo el peso específico necesario para hacernos atractivos ahí fuera. Ahí fuera o ahí dentro, porque vamos a ver cómo dentro de la empleabilidad puede haber dos variables, ¿no? La empleabilidad interna o la externa. La externa es la que todos conocemos como el buscador de proyectos, ¿no? Las personas que están buscando activamente empleo o que sin estar buscándolo está lo suficientemente bien posicionado en el mercado como una marca externa y como una red de networking importante para ser atractivo y ser captado por una oferta o un proyecto que supera en expectativas y en condiciones al que actualmente tiene, ¿no? Esta es la empleabilidad externa que todos podemos llegar a conocer. Y por otro lado, tenemos la empleabilidad interna que es aquella que me permite adquirir unas mejoras en la trayectoria profesional dentro de la propia organización a la que pertenezco, ¿no? Determina el nivel de competitividad de un trabajador dentro de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué tres factores afectan a la empleabilidad? Bueno, pues lamentablemente tenemos buenas y malas noticias. De los tres factores, las competencias es el primero, la actitud es el segundo y el entorno socioeconómico es el tercero. Sobre dos, vamos a poder determinar nuestro futuro y sobre el tercero, lo único que podemos hacer es adaptarnos. Que no es poco. Que no es poco. Y tenemos un ejemplo ahora mismo palpable, entendible por todos, de la que está cayendo. La actitud y las competencias evidentemente dependen de nosotros. ¿Cómo seamos capaces de desarrollar esas competencias? Entendiendo por competencias ese conjunto de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de aptitudes y actitudes con P y con C, de motivaciones innatas o subyacentes, o la actitud, esa automotivación suficiente para buscar o mantener el empleo que tenemos, depende de nosotros. Yo creo que estaremos de acuerdo en esto. Y hay una en la que no podemos hacer nada. El entorno socioeconómico. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia global e histórica. Podemos, una, venirnos abajo porque vemos que esto es un desastre y no podemos con la situación, nos está sobrepasando. O bien, plantarle cara al asunto que es lo que deberíamos de hacer. Porque otra cosa no ha lugar. Y lo que se trata es efectivamente de ser capaz de adaptarse. La adaptabilidad es una de las competencias más importantes que hoy en día se pueden observar y que son las más atractivas para las empresas. Esa capacidad de adaptabilidad de cualquier persona para trabajar con cualquier tipo de cultura, con cualquier tipo de equipo de trabajo y en cualquier tipo de entorno son las personas más empleables. Entonces, bueno, pues el entorno socioeconómico no es el más propicio. En España, en la primera de las crisis que tuvimos hace 10 años, en el año 2008-2010, tuvimos una crisis de ladrillo aparejada con la financiera mundial en el que arquitectos, ingenieros se fueron a la calle porque evidentemente no había construcción, había un boom que estalló por los aires y esos arquitectos que hasta ese momento eran una de las profesiones más demandadas y que mejores condiciones tenían en el mercado, lo que tuvieron que hacer es adaptarse a la situación y diversificar, qué gran palabra y qué bonita, diversificar, porque no solo diversifican las empresas sino que las personas tendremos la obligación de diversificar para sobrevivir su perfil y hacer otras cosas que poco tenían que ver con las iniciales pero aprovechándose de esa coyuntura salieron adelante, pues por ejemplo, les pongo un ejemplo claro, muchísimos arquitectos se convirtieron en diseñadores de interiores, ¿por qué? porque la base práctica la tenían y técnica y a partir de ahí tuvieron que formarse en esa área mucho más de diseño que puede ser interiorismo o aquellos arquitectos que se dedicaron a autoemplearse como reformistas en obras ya realizadas. Bueno, tuvieron que representar plantear su perfil pero en todo caso no podemos hacer nada para poder subsanar ese tema, solo adaptarnos. Pero soy empleable, bueno, la empleabilidad también tiene mucho que ver con nuestra vocación, es muy importante que nuestra vocación esté muy ligada a lo que nos vamos a dedicar en la medida de lo posible, ¿no? Porque si la tarea que desempeñas o tu profesión te satisfacen, vamos a estar haciendo las cosas mucho más motivados, nos vamos a sentir mucho más a gusto y felices, ¿no? Que al final es en última instancia a lo que hemos venido a esta vida. Pero si no es así, pues evidentemente nuestra empleabilidad baja porque nuestro grado de motivación y de sentirnos a gusto también va a bajar, ¿no? Las competencias profesionales, si son las adecuadas o hemos desarrollado las suficientes y en la forma adecuada. La idoneidad, si somos adecuados para ese puesto o no, si estamos en forma o tenemos que pasar un proceso de duelo porque o bien estamos pasando temas personales importantes o bien nos acaban de echar de un trabajo y tenemos que superar ese proceso de duelo y mentalmente no estamos del todo preparados. Si tenemos recursos alternativos y don de gentes, el don de gentes lo voy a tratar al final, en el apartado de habilidades sociales porque me parece sumamente importante, pero sí que me voy a detener en los recursos alternativos, yo siempre digo y me gusta decirlo siempre que hablo de este tipo de temas en las conferencias que los recursos alternativos digamos que yo siempre los comparo como ese salvavidas cuando el barco se hunde y alguien te tira o te encuentras como el Titanic, no sé si ustedes han visto el Titanic, pues sobrevivieron aquellos que pudieron agarrarse a un salvavidas o en un barco de salvavidas, esos son los recursos alternativos que son evidentemente las posibilidades que tengo de encontrar soluciones a un problema sobrevenido y no esperado, al final digamos que es como las ramas de los bambúes o los troncos del bambú que por muchas tormentas que caigan son muy flexibles, nunca rompen, en cambio ¿qué sucede con los árboles robustos como los robles por ejemplo o los álamos? pues que cuando cae un trueno porque viene una tormenta en el ámbito socioeconómico metafóricamente hablando pues que te destroza y te parte en dos por lo tanto la importancia de ser bambú doblar todo lo que se pueda pero nunca romper los recursos alternativos son muy importantes para nuestra empleabilidad adentrándonos en las competencias profesionales no sé si voy muy rápido o muy lento pero si eso me lo hace saber ¿de acuerdo? adentrándonos en las competencias profesionales bueno pues vamos a definir el término al final ¿qué son las competencias profesionales? fíjense que no estamos adentrándonos ni en las digitales estamos hablando genéricamente qué son las competencias seguro que ustedes han oído por activa y por pasiva competencias 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 pero ¿qué son las competencias? bueno pues las competencias son un conjunto de capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado estas competencias están vinculadas al estrecho a la estrecha relación que existe entre el hombre y su trabajo el trabajo y el hombre es decir en función del puesto en concreto que yo tengo que desarrollar las competencias que tendré que desarrollar tendrán que ser unas distintas a otras ¿vale? y esto es lo que esto es lo que más importa de todo ¿no? porque al final cuando fijo esas metas en mi carrera profesional en las que me veo desempeñando un puesto u otro las competencias son las que me van a definir la empleabilidad adecuada o la empleabilidad escasa ¿no? las tipos de competencias siempre vienen diferenciándose en tres ¿no? las básicas que son las que todos tenemos más o menos más o menos por el mero hecho de ser seres humanos ¿no? la redacción la lectura a medida que vamos creciendo y vamos teniendo edad pues vamos a tener unas competencias básicas de aritmética de matemáticas un razonamiento lógico una comunicación oral y escrita que si tenemos no tenemos bueno pues ningún problema en ese sentido ninguna incidencia en nuestra vida vamos a ser capaces de adquirirlas ¿no? a partir de ahí nos vamos a un nivel superior que son las competencias transferibles ¿no? que describen comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas ocupaciones ¿no? digamos para que ustedes me entiendan las personas las personas que se dedican al ámbito de la administración técnico de administración auxiliar de administración digamos que las competencias transferibles siempre van a ser muy parecidas ¿por qué? porque van a tener que hacer unas funciones que necesitan unas competencias que da igual para un puesto que para otro pero se pueden transferir digamos ¿de acuerdo? o un soldador me da igual que sea un soldador de plataforma petrolífera o un soldador en gran altura o un soldador en condiciones atmósferas complicadas pero al final un soldador tendrá unas competencias transferibles muy parecidas entre ellos ¿no? son las que permiten agrupar en familias profesionales y de aquí salen las categorías que aparecen en los convenios colectivos ¿no? cada convenio colectivo tiene unas categorías profesionales que determinan el salario bruto anual que cobran las condiciones los pluses vinculados a la profesión vinculados al desempeño a la persona ¿vale? digamos que es de aquí donde surgen estas competencias transferibles y fíjense si es importante esto que es aquí donde surgen la mayoría de las ofertas de empleo ¿no? en buscar competencias transferibles como un mínimo a tener en los candidatos que compiten por un puesto de trabajo pero si nos vamos a un nivel superior aún tendremos unas competencias técnicas o específicas ¿no? que describen comportamientos asociados a conocimientos de índole muy técnica ¿no? muy técnica pues por ejemplo volviendo al ejemplo anterior no es lo mismo un perfil de auxiliar administrativo por muy administrador que sea o mejor dicho lo van a entender mejor un contable un contador ¿no? que llaman ustedes en algunos países de Latinoamérica se denomina contador ¿no? un contable tendrá unas competencias transferibles con un director de contabilidad un controller financiero porque las funciones en algunos momentos competencialmente hablando van a ser transferibles ¿no? son números son cuadros de Excel son asientos ¿no? pero en todo caso las competencias técnicas específicas de un controller financiero que tiene que gestionar equipos que tiene que reportar a sus superiores que tiene que tomar dirección estratégica en la toma de todas sus decisiones diarias pues van a ser pues muy concretas y muy técnicas ¿de acuerdo? por lo tanto esas son las tres escalas que existen ¿no? las básicas las transferibles que se agrupan por familias por familias ocupacionales o familias profesionales y aparecen en los convenios colectivos y las competencias técnicas que son la especificidad concreta de lo que estamos buscando ¿no? en cuanto a las competencias que nos requieren mucho esfuerzo y que les invito a que practiquen todos ustedes porque son absolutamente esenciales para nuestra empleabilidad repito son esenciales y son un absoluto punto de partida para cualquier persona que quiera volverse empleable en el mercado y es en lo que estamos en volvernos empleables está la puntualidad evidentemente la puntualidad no ha lugar a tener una reformulación positiva si uno no lo es y en una entrevista le preguntan ¿en qué le gustaría mejorar? típica pregunta de entrevista y la persona dice bueno pues me gustaría ser más puntual error ¿no? uno es puntual porque tiene que ser puntual y no ha lugar a no ser ¿de acuerdo? por lo tanto la puntualidad que no requiere ningún estudio sino que hay que serlo y ya está la responsabilidad ser responsable es muy importante para la empleabilidad tener iniciativa el respeto y la educación respeto y educación evidentemente que son otra de las llaves maestras que abre el empleo interés por aprender la inquietud ¿no? el preguntar el interesarse la constancia la actitud positiva la sonrisa la sonrisa yo que he hecho muchísimas entrevistas en esta vida y que bueno tanto como Headhunter como actualmente como creador de mi propio equipo ¿no? los últimos proyectos que he tenido no puedo concebir a una persona que esté como medio enfadada y que esté mirando para abajo con unos rasgos agresivos que me da igual lo que le haya pasado en su vida seguramente que todos tenemos días malos y rachas peores ¿no? pero en todo caso la actitud positiva en las entrevistas de trabajo sobre todo porque es la primera imagen que damos y solo hay una primera vez para dar una buena imagen estamos de acuerdo todos es absolutamente esencial ¿no? la coherencia lo que transmito con lo que yo digo ¿no? y cuando me preguntan que háblame de ti ¿no? que tengas una coherencia argumental en los hitos y en tu formación de vida ¿no? porque si no es así vamos a fracasar ¿no? la personalidad de cada uno la amabilidad el ser agradecido ¿no? que tiene mucho a ver con el respeto y con la educación y el sentido común que es el sentido común es pues yo creo que al final es el don maestro de la humanidad ¿no? el sentido común y después bueno pues el Foro Económico Mundial por terminar esto de las competencias profesionales pues ha diseñado cuáles serían las diez más interesantes o que las organizaciones más van a demandar en los próximos cuatro años ya hablaba del pensamiento analítico e innovación por supuesto vivimos épocas en las que la innovación juega y va a jugar mucho más un papel fundamental aquellas personas con cierta inquietud creatividad e innovación van a triunfar el aprendizaje activo el diseño tecnológico y programación evidentemente como competencia estrella en el ámbito de tecnología la resolución de problemas complejos las soluciones a problemas que todos los días suceden en las organizaciones el liderazgo la influencia social es muy importante y está muy ligado a las habilidades sociales de lo que luego hablaré la inteligencia emocional nuevamente muy ligado de las habilidades sociales hay expertos como Daniel Goleman que insisten en la importancia de las habilidades sociales y la inteligencia emocional como llave maestra para la felicidad de uno mismo y la posibilidad de interactuar con éxito con los demás el razonamiento y el análisis de sistemas y la evaluación ser capaces de saber por qué me he equivocado y bueno pues rectificar y bueno pues reaccionar a esos errores para hacerlo mejor a la siguiente pero estamos en la era de la digitalización ya veníamos arrastrando en la era de digitalización una transformación digital con más o menos intensidad en cada país pero que en España y en Europa por ejemplo ya se venían observando desde hacía años y de ahí surge la necesidad de encontrar personas con un desarrollo de competencia digital importante si todas las competencias profesionales que hemos venido viendo hasta ahora son importantes hablar de las competencias digitales se convierte en absolutamente trascendental ¿qué entendemos por competencias digitales por tanto que son aquellas que implican un uso creativo crítico y seguro de ahí la ciberseguridad como algo fundamental una pieza clave de las organizaciones de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo la ampliabilidad el aprendizaje el uso del tiempo libre la inclusión y la participación en la sociedad toda esta amalgama de conceptos son las que convierten las competencias digitales en evidentemente trascendentales la inteligencia artificial viene a cambiar absolutamente todo nosotros si queremos volvernos empleables tendremos que saber qué es esto de la inteligencia artificial después tengo una diapositiva final en el que hablo de consejos que me presto a ofrecerles si los tienen a bien en el que hablo efectivamente de la importancia de no hacer trabajos repetitivos ¿por qué? porque a pesar de que se viene hablando mucho de qué sucederá en el mercado de trabajo con respecto a la inteligencia artificial la robótica el machine learning todo lo que tiene de alguna forma aparejado la inteligencia artificial y qué sucederá con el empleo si va a destruir empleo si va a crear empleo por muchas gurúes que nos digan que unos dicen que va a crear muchísimos otros dicen que va a ser la destrucción de la humanidad como decía el fallecido Hopkins que decía que iba a ser el fin de la humanidad esto de la inteligencia artificial espero que se equivocase pero efectivamente hay detractores hay gente que son fans de esto de la inteligencia artificial pero no es menos cierto que yo creo que hay un consenso generalizado en decir que y afirmar con rotulidad que la inteligencia artificial va a crear los mismos o más de los puestos de trabajo que va a destruir incluso hay muchísimos puestos de trabajo que se van a crear a través o para desarrollarse en paralelo a la inteligencia artificial o para darle servicio a esta nueva modalidad o a esta nueva ciencia que hoy en día ni siquiera conocemos porque si imaginamos el año 2000 que nos iban a decir que iba a haber expertos en experiencia de usuario o en big data pues evidentemente no nos lo habríamos creído porque no sabríamos en lo que significaba esos términos pues evidentemente la inteligencia artificial pasará a lo mismo en el futuro en un futuro eso sí muy cercano porque los avances están encima de la mesa cuando la inteligencia artificial deje de ser reactiva y se abra a muchas más organizaciones y penetre en todos los estratos de la sociedad pues se crearán puestos de trabajo que hoy en día ni imaginamos ¿se van a destruir puestos de trabajo? sin duda ya se están destruyendo y si no acudan a las entidades financieras por lo menos aquí en España ¿cuántas bancos se están cerrando? ¿cuántas personas se están quedando sin trabajo? porque hay una máquina que ya está haciendo o está reproduciendo con comportamientos pseudo-humanos aquello que venían haciendo de forma repetitiva por eso insisto en la importancia de tener un barniz una capa de desarrollo en competencias de inteligencia artificial no hace falta ser experto en inteligencia artificial pero evidentemente tenemos que ser conscientes de la importancia que esto tiene en nuestro presente y va a tener en nuestro futuro ¿vale? por lo tanto esto es el primer consejo y la primera competencia que tenemos que tener más o menos clara la inteligencia artificial como nueva tendencia la big data tenemos que saber qué es esto de la big data porque la big data ha venido para cambiar absolutamente todas las políticas estratégicas de las organizaciones la big data es el procesamiento de los grandes números y los grandes datos que por millones y miles de millones les llegan a las organizaciones para poder almacenarles usarles en su propio beneficio ¿no? por lo tanto esto también ha venido a ser una revolución absolutamente trascendental e insisto en lo mismo no hace falta ser un experto en big data ni trabajar como si fuera un ingeniero ¿no? si soy un ingeniero de big data pues evidentemente felicidades porque hoy por hoy no tendré paro pero no hace falta estamos hablando de competencias digitales estamos hablando de que tenemos que saber manejarnos y que alguien nos cuente o informarnos hoy en día a golpe de Google está todo absolutamente todo a nuestro alcance para saber qué es esto de la big data que nadie nos lo cuente y que cuando lleguemos a una organización que sí o sí va a estar interesada en que alguien sepa o que no le suene a chino esto del big data pues que estemos preparados para ello ¿no? ¿qué decir de la ciberseguridad? la ciberseguridad pues evidentemente al albur de todas estas tendencias se ha venido convirtiendo y se va a convertir sin duda sin duda en una de las procesiones del presente y del futuro todas aquellas profesiones que directa o indirectamente tengan que ver con la ciberseguridad para proteger a las grandes corporaciones a instituciones de todo tipo y condición administraciones públicas y demás pues van a ser las que más éxitos de empleabilidad tengan por lo tanto les invito a todos ustedes a que trabajen la ciberseguridad ¿qué es esto del craqueo? ¿qué es esto del hackeo? ¿en qué consiste un ransomware? ¿en qué consiste un ataque de virus? ¿en qué consiste una balversación de los procesos de seguridad? ¿qué diferencia es entre un hacker y un cracker? que mucha gente lo confunde todo este tipo de conocimientos son absolutamente esenciales ¿qué decir del marketing digital y la presencia web? muchos de ustedes me consta que están estudiando algo parecido a esto felicidades felicidades porque hoy por hoy dentro de 20 años no lo sé tiene pinta de que se formalizará y que se intensificará mucho más pero hoy por hoy y ya viene siendo es una de las joyas de la corona del empleo digamos que aquellas empresas cualquier tipo de empresa y os lo comento o se lo comento como propio responsable de empresa yo lo primero que busqué a a la hora de desarrollar la política estratégica de mi compañía en la península es un equipo fuerte en este ámbito ¿por qué? porque la estrategia de cualquier compañía de negocio pasa por tener conocimientos o tener un soporte detrás con conocimientos altos en marketing digital y presencia web es absolutamente imprescindible por lo tanto felicidades a todos ustedes que estén trabajando en este ámbito ¿no? conocer deseo ¿qué es esto del SEO? el searching engine optimization ¿qué es esto del SEO? ¿cómo se trabaja los algoritmos SEO? el posicionamiento las claves de las las palabras clave el tema de la repetición de términos el tema de la colocación en las páginas bueno ese tipo de cosas no repetir términos no copiar ese tipo de cosas son absolutamente esenciales y tenemos que ser capaces de todos todos sin excepción tener esa capa de desarrollo para saber que esto existe y tener los conocimientos suficientes aunque me dedique a otra cosa muy distinta aunque esté al frente de una carnicería de una farmacia sea matemático o sea enfermero tengo que saber de esto Europa nos lo está diciendo Europa nos acaba de dar a España 140.000 millones para formación y para muchas cosas y nos ha dicho Europa nos ha dicho que una de las condiciones que nos pone a España para gastar ese dinero es desarrollar competencialmente a la gente en este tipo de cosas en competencias digitales fíjense si pasa por la política estratégica estratégica de Europa es absolutamente esencial nos da miles de millones para que sí o sí un estado como España y así el resto de Europa pueda formar y deba porque es una condición sine qua non deba de formar a sus ciudadanos en este ámbito en el que países como Alemania o Inglaterra nos sacan un mundo de Estados Unidos que vamos a decir UX la user experience la experiencia de usuario la analítica web porque el usuario final se comporta como se comporta qué correcciones tengo que hacer en mis páginas web cómo tengo que cambiar mi política de medios y política de marketing digital en función de cómo se comporta o a qué público objetivo vaya el e-commerce todo este tipo de términos de marketing digital y presencia web manejar las nuevas tendencias de las nuevas aplicaciones saber lo que es algo tan sencillo como cómo trabaja un marketing marketplace el Amazon marketplace creo que se llama cómo se trabaja aplicaciones que son absolutamente importantes como todas las aplicaciones que hoy en día existen para el e-commerce por lo tanto todo este tipo de herramientas son absolutamente importantísimas porque aunque yo no las maneje directamente sí que es cierto que si yo quiero ser viable en mi propia empresa tengo que tener muy cerca a personas y tengo que saber qué es lo que están diciendo para casar desde un punto de vista conceptual lo que están diciendo con lo que yo debo de entender y las redes sociales es lo mismo efectivamente hoy en día todos los todos los proyectos que se precien tienen que tener alguna estrategia en redes sociales en linkedin bueno pues me considero una persona que ha trabajado mucho en linkedin y que trabajó mucho las estrategias de viabilidad de las empresas en linkedin he ayudado a muchas empresas a sus departamentos de venta a sus CEOs a que trabajen bien en linkedin a que a través de linkedin con sus estrategias de sales navigator u otro tipo de o el talent solution puedan llegar a contactar con personas de su mismo sector para hacer ventas para captar talento pero no solo linkedin facebook a través de facebook inside facebook ads a través de instagram que saben ustedes que ya es lo mismo que facebook lo adquirió a través de whatsapp business yo mi compañía ya tiene un whatsapp business en el que ya hacemos mensajes absolutamente automatizados por si acaso no estamos en línea en ese whatsapp twitter snapchat todo tipo de herramientas que son absolutamente trascendentales para llegar a la venta final son muy interesantes y son imprescindibles que sepamos trabajar en ellas y todo esto está ligado y ya voy terminando ya digo que lo más importante es su intervención espero no estar siendo muy cargante pero creo que todo esto que estamos hablando es muy interesante pues ¿cómo enlaza con las nuevas tendencias en recursos humanos? bueno en recursos humanos evidentemente no estamos al margen de todas estas tendencias de hecho nos está afectando directamente la transformación digital nos está pegando de lleno y estamos inmersos inmersos de lleno en esa adaptación organizacional y cultural salvando todas las barreras que seguramente se están dando lógicamente las propias barreras están dentro de las propias casas y de las propias organizaciones salvando esas barreras culturales esas barreras en las propias personas que son tabúes limitantes esa transformación ha llegado para quedarse la gamificación en los procesos de selección que si quieren ustedes después nos detenemos aunque creo que va a haber una de las conferencias que vamos a impartir en diciembre va a ir directamente de los procesos de reclutamiento 4.0 y hablaremos a largo entendido de qué es esto de la gamificación a través de los juegos virtuales para hacer procesos de selección y saber de una forma mucho más sin contagiarse de lo emocional de tener a la persona adelante a través de la gamificación lo que estamos siendo es mucho más objetivos dentro de lo que cabe a la hora de seleccionar y poniendo una realidad virtual con un juego para ver cómo el candidato se comporta software de gestión trabajos en la nube pues hoy en día las personas que no sepan trabajar en esto pues no van a tener empleo de hecho ojo aviso a navegantes seguro que muchos de ustedes son jóvenes y vienen con unas enseñanzas y un desarrollo competencial básico sobre esto pero yo tengo 42 años y a mí esto bueno pues ya también me he criado más o menos en ello pero hay mucha gente que con cierta edad que ha tenido que tomar una decisión o se formaba en desarrollo en este ámbito de software en la nube o directamente se iba a la calle y ojo porque hay convenios colectivos hay convenios colectivos que mucha gente lo desconoce que establece la obligación de los empleados de formarse y adaptarse a las nuevas necesidades como puede ser trabajar en la nube en cloud o en salesforce o en todas estas tendencias que están que están llegando y que si no son capaces o en people soft que es la herramienta que desde gene group trabajamos para dar gestión de nóminas a nuestros clientes o que si no se adaptan es un despido objetivo es un motivo de despido objetivo por lo tanto ojo y cuidado aviso a navegantes que este tipo de desarrollo competencial a veces es imprescindible para mantener el puesto de trabajo no para adquirirle sino para mantenerle incluso la realidad virtual hemos hablado de ella es absolutamente esencial el matching learning la haya aplicado recursos humanos en el que a través de los procesos de selección o procesos de reclutamiento masivo como ya utiliza por ejemplo Linkedin te da dando recomendaciones por preferencias de cuáles son los candidatos que más se pueden ajustar a las vacantes que tú tienes anunciadas por lo tanto ojo porque si me quiero dedicar recursos humanos a los procesos de selección directa o indirectamente al ámbito de la gestión de personas y no sé trabajar en este ámbito pues mi empleabilidad se va a ver limitada ¿no? los líderes digitales si lo que queremos es gestionar personas pues tenemos que saber de todo esto ¿no? la nueva era de los líderes digitales o los líderes 4.0 que le llaman tiene mucho que ver no solo con la capacidad de gestionar personas sino también y sobre todo con estar adaptados al 100% a todas estas tendencias que son absolutamente imprescindibles ¿cómo voy a ser capaz de dirigir equipos si ni yo mismo sé si ni yo mismo tengo un desarrollo competencial digital adecuado? por lo tanto los líderes digitales hay que tenerlos en cuenta para aquellos de ustedes que quieran aspirar a dirigir empresas o equipos de trabajo ¿no? y por último y para terminar ven ustedes que he sido absolutamente escrupuloso con el tiempo yo creo que llevo 40 minutos y para terminar cuando me preguntan siempre en cualquier conferencia oye Javier y las profesiones del futuro pues no sé qué decirles es que no tengo una bola de cristal sí que es cierto que algunos tips y tendencias se pueden observar y es con toda humildad lo que voy a tratar de expresarles en la tarde de hoy si les parece perdón por la letra pero creo que de esta forma es mucho más visual y queda constancia por si ustedes después tienen a bien tomar nota lo primero que tiene que haber y lo hemos dicho y lo hemos apuntado al inicio es un equilibrio entre la empleabilidad y la vocación hay muchos orientadores o muchos expertos en la materia que se inclinan por decir que la empleabilidad es lo más importante porque de qué te sirve ser un magnífico no sé diseñador gráfico por poner un ejemplo si realmente no hay trabajo de ello o un arte plástico que realmente no voy a poder pagar facturas con ello bueno en cambio hay otra serie de gurús que hablan de que de la vocación me vendrá la empleabilidad que hay que hacer en esta vida lo que me apasiona y que después seguro si soy muy bueno y me apasiona mucho mi vocación no cabe duda que tendré la posibilidad de trabajar de ello bueno yo creo que es un equilibrio entre las dos me van a permitir dar mi opinión está muy bien mi vocación he empezado diciendo que hay que hacer lo que a uno le ilusiona y que hemos venido a esta vida para ser felices no hay que olvidarlo jamás por lo tanto sí a la vocación pero hay que observar hay que ser observadores es como cuando hablamos de las fuentes de ideas de negocio y qué idea de negocio voy a crear pues hombre tenemos que ser conscientes de que una startup que se dedique a algo que hoy en día no es una tendencia pues tendrá menos viabilidad a medio y largo plazo joder de ser rentable pues esto es igual al final la empleabilidad viene de la mano de las tendencias actuales que es de las que vamos a hablar a continuación por lo tanto vocación sí pero sabiendo un poco qué es lo que nos rodea alrededor nuestro porque si no vamos a tener dificultades en cuanto a los perfiles más demandados pues hombre la joya de la corona no se nos escapa que está en los perfiles STEM que se denominan STM que es el acrónimo en inglés de Science Technology Engineering y Mathematics pues evidentemente esos propios términos vienen bien claros y no dejan generar la duda son la fuerza de esta revolución digital de la robótica de la tecnológica a la que asistimos de la inteligencia artificial de la Big Data de Machine Learning de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora evidentemente hoy por hoy son la joya de la corona las ciencias de la salud la medicina la ciencia farmacéutica la biotecnología y más a partir ya se venía observando pero y más a partir de las necesidades que se han observado y las deficiencias que hemos observado sobre todo en España con esto de la pandemia pues evidentemente la ciencia farmacéutica y la medicina pues van a ser trascendentales todo lo que tenga directa o indirecta que ver con ese tipo de profesiones o crear una profesión o dedicar una profesión que da soporte a este otro tipo de profesiones de forma indirecta pues mi empleabilidad va a subir notablemente especialistas en big data de seguridad informática diseño de aplicaciones app mantenimiento de redes temas de cloud de software de gestión de computing robótica mecatrónica de ingeniería industrial pues evidentemente no se nos escapa ninguno de los que estamos aquí y así estamos de acuerdo absolutamente todos los que nos dedicamos a esto que van a tener unas salidas profesionales muy interesantes volver a repetir lo que he dicho anteriormente sobre la inteligencia artificial por favor evitemos volvernos rutinarios en nuestras tareas porque las tareas rutinarias lo que no cabe duda es si algo ha traído la inteligencia artificial y nos ha dejado a todos claros que las tareas rutinarias tienen los días contados aquellas personas que se dedican a hacer siempre lo mismo sin aportar un valor añadido que es un poco lo que hay que pensar ¿qué valor añadido puedo dar yo y cómo de insustituible soy? pues aquellas personas que se dedican a profesiones en las que no puede hacer cualquiera o cualquier máquina que pongas en su lugar les voy a dar dos, tres, cuatro años a lo sumo y me da igual en qué país estemos unos más tarde otros más pronto pero evidentemente la inteligencia artificial va a empapar absolutamente todo tipo de procesos y todo tipo de culturas pero ojo y con eso termino hoy por hoy datos reales año 2019 en 2020 octubre de 2020 actualidad datos absolutamente reales de octubre de 2020 ¿cuáles han sido las mayores ofertas y con qué profesiones han estado relacionadas? ojo aviso navegantes aquellas que se dediquen a ciencias jurídicas sociales ingeniería y arquitectura ocho de cada diez ofertas se relacionaban con ese tipo de profesiones o de estudios es decir administración y dirección de empresas ¿les suena? derecho ¿les suena a ustedes ¿verdad? marketing economía o recursos humanos siguen siendo las que tiran de la economía repito ADE derecho marketing economía o recursos humanos siguen siendo las que tiran de la economía más allá de los perfiles técnicos de ingeniería por lo tanto ojo porque esto sigue siendo así a pesar de todo lo que estamos viendo en la transformación digital fíjense ustedes siguen siendo las joyas de la corona los administradores de empresas las carreras de ADE de derecho de marketing de marketing digital de economía así que les invito a a que si se dedican a esto a no desfallecer porque hay una oferta esperándoles a la vuelta de la esquina en el mercado de trabajo y esto me enlaza directamente con el último de los apartados la importancia por qué no una vez más y siempre de las habilidades sociales de la autoestima positiva y de la inteligencia emocional al final son diferentes mapas de un mismo territorio como indico aquí al final parece que son distintos pero al final es como ver un mapa geográfico político o de otra índole al final es un 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 territorio ¿no? el territorio de América el territorio de Europa pero al final son diferentes mapas que nos llevan al mismo territorio estas pautas o actitudes de funcionamiento personal incluyen dimensiones cognitivas de conocimiento de emociones y de conducta ¿vale? por lo tanto esto es importante esto es absolutamente trascendental las habilidades sociales siguen siendo la piedra angular de nuestra empleabilidad lo repetiré ahora y lo repetiré seguramente dentro de 10 o 15 o 20 años si Dios me da salud las habilidades sociales a pesar de todo lo que venga de inteligencia artificial y de competencias y desarrollo digital seguirán siendo las que muevan el mundo por lo tanto por favor desarrollen ustedes las competencias y las habilidades sociales intenten trabajar su inteligencia emocional desde un punto de vista intrapersonal la automotivación el autocontrol el hablar con uno mismo para hacerse mejor persona y mejor profesional y trabajar con uno mismo en la soledad no hace falta estar siempre relacionándose con los demás sino que uno mismo esté equilibrado de por sí que es la base para poder después hablar de la dimensión interpersonal cómo trabajo con los demás la empatía cómo trabajo con los demás la capacidad del liderazgo del trabajo en equipo etcétera 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 ¿de acuerdo? y people first las personas siempre 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 estaremos ahí a pesar de los robots de la big data de las competencias digitales a pesar de todo lo que hemos hablado lo primero y ante todo es lo humano lo humano sigue siendo el recurso más escaso que tienen las las empresas y las organizaciones de toda índole y es lo más importante para que una empresa u organización de toda de todo tipo y toda condición y en el país que esté sea competitiva y viable a medio y largo plazo por lo tanto las personas siguen siendo de ahí el lema actual que utilizan las grandes corporaciones el people first sigue siendo la piedra angular como lo vienen siendo también las habilidades sociales por mi parte poco más espero bueno pues haberles aportado en la tarde de hoy y estoy a su disposición para solventarle cualquier tipo de duda consulta o bueno o pregunta y para eso estoy de acuerdo muchísimas gracias por su atención bueno no sé si desde EUD me van a ayudar a coordinar las preguntas Paolo ya me ha advirtido que no iba a estar Marian no sé si hay alguien dentro de EUD que me pueda o si no pues yo mismo voy a solventarlas si si quieren que pregunten por el chat y vamos de acuerdo haciendo vale como me diga gracias Mónica gracias José Antonio me agradecen la presentación yo les agradezco la atención y si me gustaría por favor les emplazo a que me pregunten vale que aprovechen la ocasión y entre todos podamos solventar ciertas dudas hola dice Mónica bueno no sé no sé María si vas a decirlo tú lo hago yo como me digas bueno lo que tú quieras me da igual si quieres lo hago yo mismo vale sin problema vale de acuerdo nada nos pregunta Mónica que qué sucede cuando hay personas del equipo que de verdad no aportan valor o no quieren participar de ello bueno esto me recuerda cuando en la universidad siempre hay siempre hay gente gracias Diana siempre hay gente que no aporta y siempre cuando hay trabajos en equipo que se dividen los grupos siempre hay gente que se queja y dice Juan Javier es que fulanita pues no aporta o fulanito es que no ha ido a la reunión que teníamos de equipo bueno yo siempre digo lo mismo al final el trabajo en equipo es algo muy complicado muy complicado pero bueno yo creo que al final la dirección por el ejemplo es una de las máximas que existen en el hábito de la gestión de personas o del trabajo en equipo si todos remamos en la misma dirección los proyectos se ven adelante con mucha más fluidez y mucha más viabilidad y mucha más calidad eso está fuera de toda duda por lo tanto aquellas personas que no remen en la misma dirección se van a tratar ellos solos o bien se van a ver forzados a trabajar sí o sí porque se van a sentir excluidos de un proyecto pero lo que no vamos a hacer es tampoco que salte todo por los aires porque haya dos o tres personas o una que son unos cenizos y digo esto porque cuando me preguntaban en una entrevista que hice hace poquito para un medio y que era eso de los cenizos bueno los cenizos es esto un poco que dices tú Mónica los cenizos son aquellos que siempre están en la negativa que todo les parece mal que no aportan cenizos siempre hay en las organizaciones yo les llamo cenizos aquí en España vulgarmente se les llama cenizos pero en todo caso siempre va a haberles no se pueden eliminar tan fácilmente los encargados de desarrollar los equipos y de supervisar su trabajo se darán cuenta y serán progresivamente eliminados pero como miembro del equipo lo que tengo que intentar es aunar esfuerzos y trabajar en equipo de la medida de lo posible aunque no es fácil trabajar con cenizos lo sé Mayler vamos a ir por partes a ver qué me dice Mayler Lidia un segundo por favor me dice Mayler buenas tardes saludos desde Colombia encantado una de las principales preguntas en una entrevista de trabajo es ¿cuáles son sus debilidades? ¿cuál sería la manera correcta de responder a esa pregunta? por ejemplo nos puede facilitar ¿vale? bueno cuando nos preguntan sobre nuestra persona aunque se nos escapa un poco de la charla de hoy Mayler te invito a que participes en la próxima conferencia que vamos a impartir que tiene que ver con procesos de reclutamiento y hablaremos de esto pero lo adelantamos Mayler si te parece en cuanto a ¿cuáles son mis debilidades? que es una pregunta que a mí personalmente siempre me gusta hacer sobre todo para ver la reacción de las personas para ver su autenticidad al final cuando nos preguntan cómo nos definiríamos siempre nos gusta hablar de las cosas buenas pues me considero una persona empática porque me pongo en el lugar de los demás una persona que le gusta trabajar en equipo porque siempre he tenido relación con personas en las que siempre he tenido proyectos que sacar adelante eso está muy bien el problema es cuando nos cambian el paso y de repente nos dicen ni alguna debilidad lo que hay que decir lo que no podamos hacer jamás Mayler es quedarnos callados ¿vale? por lo tanto es una de las preguntas que hay que tener trabajadas previamente todos absolutamente todos y yo el primero tenemos muchas debilidades entonces lo que hay que trabajar es aquellas que sean fácilmente reformulables es decir que se pueda transformar lo negativo en lo positivo en vez de ver la botella medio vacía que se vea medio llena que se vea que no está preparada del todo que sea real porque a todos igual nos preocupa ser demasiado cabezotas o ser demasiado ambicioso pero que no repercuta directamente con el puesto al que vamos a optar que lo puedan ver como algo salvable o incluso que lo puedan ver en algunos aspectos como algo positivo de la otra organización nunca nos quedamos callados nunca diremos aquello que no es reformulable es decir que fumamos muchísimo que llegamos impuntuales todo el rato que no somos capaces de integrarnos en un equipo o sea ese tipo de cosas no son reformulables y nos van a cerrar las puertas seguro ¿vale? pero sin mentir porque mentir nunca es una buena fórmula vamos a intentar decir aquello que aunque es verdad tiene fácil reformulación ¿vale? Mayler ya trabajaremos sobre esto si bien les parece dice Lidia buenas tardes de México hola México ¿qué tal estáis? muchas gracias por la ponencia excelente en lo personal trato de incaminar mi equipo en el equipo pero me cuesta trabajo el desarrollo por el personal que tiene el sindicato a veces opto por hacerlo yo misma pero creo que no debe ser así ¿cierto? bueno los sindicatos cumplen un papel que en España es un papel absolutamente constitucional es decir está consagrado por la norma máxima del Estado los sindicatos juegan un papel que le ejercerán bien le ejercerán mal pero en todo caso hay que respetarles por mucho que hay veces que nos enfademos con ellos y yo he trabajado negociando convenios colectivos y defendiendo los intereses de las empresas y enfrente tenía a los miembros de los representantes de los trabajadores de los sindicatos y nos llamábamos de todos y eran enfrentamientos muy duros con amenazas y cosas muy desagradables pero al final es un rol que están jugando y están defendiendo su papel dentro de la empresa ¿qué hay que hacer? pues intentar tener la habilidad suficiente para llevárteles a tu terreno nunca ir a la guerra porque las guerras nunca son buenas y a pesar de que nos va a costar mucho y a veces vamos a tener que apretar los dientes y mordernos la lengua siempre será más interesante llegar a una media solución que a romper por lo sano y llegar a una confrontación los sindicatos están para intentar ayudar a los trabajadores a veces con éxito a veces con menos éxito pero que en todo caso tienen un papel que desempeñar nunca vamos a estar a la bronca con ellos porque no nos va a llevar más que problemas a la larga ¿de acuerdo? es mi experiencia que he vivido entonces en el desarrollo personal y profesional el papel tiene que ser conjunto y tienes que intentar de la medida de lo posible por mucho que nos cueste meter en esta tarea incluir en esta tarea a los miembros de la representación de los trabajadores Germán para la ampliabilidad ¿hay alguna técnica para desarrollar autoconocimiento personal y definir nuestro perfil? sí, muchísimos muchísimos Germán hay muchísimas fórmulas la básica de la rueda de la vida métodos como el grow o ya digo o análisis de personalidad que me permiten saber dónde estoy o trabajar 360 preguntando con fórmulas muy establecidas a nuestros semejantes como me ven hay muchísimas técnicas si quieres en algún momento podemos hablar de ellas y yo por privado te puedo ayudar Germán hay muchísimas para saber cómo hacer un plantamiento inicial y cómo trabajar nuestra ampliabilidad de cara a ese autoconocimiento Neida ¿cómo podrías combinar carreras administrativas con estas tendencias digitales para crear valor y ser atractivos en el mercado laboral? ¿podrías darnos un par de ejemplos? bien pues las carreras administrativas entiendo que de administración y dirección de empresas todas aquellas carreras administrativas tendrán sí o sí en los próximos años que trabajar en la nube por lo tanto cuanto primero conozca las herramientas que existen hoy en día en la nube o de software de gestión como CRM como PeopleSoft o como Salesforce que tan de moda están y sepa cómo se trabajan por dentro mucho mejor o incluso aquí en España grandes multinacionales trabajan con la gran plataforma SAP bueno pues todo ese tipo de desarrollo competencial en conocimientos ya no digo en las competencias lingüísticas en los idiomas nos van a abrir unas puertas importantes ¿por qué? porque no solo vamos a poder trabajarlo como marca personal y ser atractivos en el mercado sino que además una vez que esté en el puesto de trabajo voy a poder ser mucho más productivo y empleable desde un punto de vista interno voy a poder promocionar primero ¿de acuerdo? o sea que sí que podemos las tendencias digitales están muy claras las hemos venido viendo y podemos anticiparnos para desarrollarnos ¿no? gracias a ti Mailer Diana dice un saludo desde Colombia me gustaría que me recomendaras un libro o libros relacionados con el tema bueno pues voy a ser muy mal educado pero voy a recomendar el mío se llama Manual de Supervivencia y habla en primera persona de todo lo que yo he tenido que vivir lo digo con la legitimidad que me da el no tener ninguna rentabilidad económica ya por ese libro ¿vale? le saqué en 2015 pero honestamente creo que ha ayudado a mucha gente habla en primera persona y con honestidad y sencillez absoluta todo lo que yo tuve que padecer y aprender por el camino en una época en la que yo lo pasé muy mal hace 12-13 años en la primera crisis financiera en la que me llevó por delante y tuve que desarrollar muchas competencias aprender muchísimas cosas sufrir mucho por el camino y digamos que son experiencias tragicómicas que yo he ido obteniendo y que al final hay una serie de capítulos en el que saco unas conclusiones de vida y que me han ayudado para hoy en día haber aprendido y tener el puesto que tengo por lo tanto manual de supervivencia le pongo aquí si quieren están en Amazon no sé si se vende si está agotado si eso os le puedo pasar en PDF no tengo ningún problema ¿vale? ya digo que no saco ninguna rentabilidad no estoy vendiendo mi libro que quede claro estoy simplemente diciendo que esto sí que les puede ayudar a partir de ahí más libros de grandes profesionales que yo soy un amateur como escritor me gusta simplemente tengo algún libro editado La inteligencia emocional de Daniel Goleman me parece una obra maestra es imprescindible la verdad es que El arte de soplar las brasas me parece otra obra absolutamente maestra de Renardo Walk que es argentino creo recordar y que habla de las técnicas del desarrollo profesional a través de la técnica del coaching y que a mí me ayudó mucho ayudar a personas y que nos pueden amoblar muy bien para saber qué es lo que venimos haciendo mal para intentar mejorar y esos tabúes y connotaciones y prejuicios pues ir desechándolos para tener las mentes mucho más claras dice Mónica nos pueden enviar el link para el libro por favor bueno os pongo mi correo y aquellos que estén interesados me decís de acuerdo y yo le mando sin ningún problema vale es un libro que en su momento en el 2015 tuvo mucha repercusión estaba basado en la primera crisis pero hoy en día y por temas de actualidad lamentablemente está muy de actualidad entonces bueno Urales.com este es mi correo de acuerdo aquellos interesados me escriben y yo se lo mando de acuerdo ¿hay alguna más pregunta? ¿cuál sería? dice Yuli Yuli no sé cómo se preguntaba perdón Yuli ¿cuál sería la ruta para hacer el plan de acción para mejorar mi empleabilidad? lo hemos apuntado lo primero es autoconocerme lo primero de todo y esto me puede llevar un tiempo es decir tengo que hacer unas técnicas una serie de herramientas una serie de bueno pues de de reflexiones previas que anteriormente comentaba con el compañero Germán hay muchas a su alcance a través de manuales a través de Google pueden encontrar muchísimas técnicas de autorreflexión y una vez que tenga muy claro en dónde estoy cuáles son mis fortalezas mis debilidades el famoso DAFO que me permite también detectar muy rápidamente qué tengo que mejorar desde un punto de vista personal qué tengo que desarrollar y a partir de ahí fijar metas ¿vale? es muy importante fijar metas y a partir de ahí desarrollar esas competencias y poner un plan de acción estratégico para que desde mi mi hoy hacia mi mañana pueda desarrollar todo lo necesario para conseguir el objetivo ese es el plan de acción yo creo que no hay otro por el camino toda la adquisición de competencias y conocimientos y habilidades va a ser imprescindible para volverme empleable dice Claudia hola muy interesante su presentación muchas gracias Claudia quisiera entender cómo deben listarse adecuadamente las competencias digitales en un currículo ¿es importante especificar el nivel de dominio de determinadas programas en software? sí he visto currículos depende cómo de técnico sea tu perfil que evidentemente o se pueden puntuar de 1 al 5 o puedes poner los certificados que tienes en alguna herramienta de software si son perfiles técnicos los currículos por medio de un porfolio se puede también establecer qué tipo de conocimientos qué certificados o qué cursos específicos he desarrollado en las herramientas específicas digo en los perfiles muy técnicos si lo que quiero es simplemente decir qué competencias tengo en los currículos yo siempre digo lo mismo ¿no? abriremos siempre en los CV un apartado en el que hable de competencias y habilidades y me defina yo como persona qué competencias y qué habilidades son las que me definen esto es muy importante no me aparece el correo le he puesto anteriormente ¿cuál es el correo? le he puesto aquí tomen nota si quieren es javier.pelaez javier.pelaez me pueden buscar a través de LinkedIn en LinkedIn siempre estoy y les invito a que me sigan javier.pelaez arroba g-i-n es jingroup montesurales punto com javier.pelaez arroba jingroup montesurales todo seguido punto com ¿de acuerdo? javier buenas tardes javier alguna cosa más alguna pregunta que tienen que tengan a su disposición yo que ustedes aprovecharía yo no sé cuánto vamos de tiempo pero aprovechen a hacerme todas las preguntas que quieran dice javier excelencia dice lucero excelente ponencia pregunta con casi 50 años y con pocas competencias digitales ¿podría ser capaz de encontrar trabajo como administrativa? sí lucero claro que sí por supuesto que sí lo que hay que hacer es saber muy bien dónde estamos volvemos otra vez al inicio y hacia dónde quiero ir porque si lo que quiero es que de aquí en un mes ser directora de transformación digital de una multinacional pues no es un objetivo smart porque no es un objetivo realista pero si lo que quiero es encontrar trabajo de mi rama y para lo cual necesito ciertas competencias pues me tengo que poner en manos a la obra evidentemente a casa es muy difícil que me vengan a buscar pero yo sí que puedo salir a buscar ese trabajo y mientras formarme porque la formación nunca ocupa lugar es una mochila que me voy a llevar a todos los sitios del empleo y del mercado de trabajo para conseguir los objetivos por lo tanto lucero por supuesto que sí esa pregunta sobra con tu permiso siempre vas a poder encontrar trabajo y de hecho está en tu mano encontrarle de verdad está en tu mano encontrarle dónde estoy hacia dónde voy desarrollo competencial de habilidades y de conocimientos y el autoconocimiento en mí mismo ¿vale? esas son las claves no hay otras por lo tanto nadie va a creer en mí mismo si no lo creo yo ¿vale lucero? Jair salud desde Perú hola Jair ¿cómo podemos persuadir a las personas que tienen una edad mayor que tengan interés en capacitarse o mejorar sus habilidades en el uso de herramientas digitales? ellos cuentan con un sindicato y estabilidad laboral bueno pues tenéis que decir lo que se ha dicho hoy es decir que las competencias digitales no es una invención que están aquí para quedarse que van a ir a más y que sinceramente poniéndoles ejemplos reales de la actualidad aquellas personas que no se desarrollen competencialmente van a ser poco empleables y poco rentables para las empresas no olvidemos que las empresas nos contratan para sacarles de problemas si nosotros no somos capaces de sacarles de problemas sino que nos convertimos en un problema más estamos sobrando no nos van a pagar un salario a cambio de nada por lo tanto el contrato laboral consiste en prestación de servicios a cambio de un salario si no hay prestación de servicios adecuados el salario no tiene sentido entonces nada lo que hay que decir es la realidad que se tienen que poner ya las pilas porque el desarrollo competencial ha venido para quedarse entonces nunca es tarde pero hay que ponerse ¿vale? espera que habéis preguntado mucho a la vez y se me ha bajado por abajo perdonadme ¿vale? ya he intentado explicártelo y los sindicatos lo mismo o sea los sindicatos son los primeros que tienen que ver que esto es absolutamente esencial Germán ¿cómo o dónde encuentro técnicas de formulación de objetivos smart? bueno yo os lo puedo mandar ¿vale? pero los objetivos smart los tenéis en el libro de Leonardo Wall de El arte de soplar las brasas que es un libro es la biblia del coaching ¿vale? y ahí te habla de los objetivos smart de cómo fijar objetivos acordados nunca forzados acordados con el coach que así se llama la persona que recibe estas enseñanzas y cómo acompañar a las personas con esos objetivos en el libro de Leonardo Wall lo tienes absolutamente todo de El arte de soplar las brasas Lidia muchas gracias por la retroalimentación estoy interesada en formarme me acabo de escribir en la maestría de administración mi habilidad de software y web redes no están actualizadas por dónde empezar me espanta tanto conocimiento que me falta no te espante Lidia no te preocupes todos tenemos carencias y no pasa absolutamente lo que hay que hacer es empezar por el inicio como todo no hay que hacer ahora de repente un máster en no sé qué si no tenemos claro en qué queremos hacernos una una carrera profesional y no tenemos claro en qué formarnos específicamente lo que sí que tendríamos que saber es en qué situación te encuentras por ese autodiagnóstico que le tienes que hacer ese autoanálisis y a partir de ahí saber tú de eficiencias y cuáles son aquellas cosas que te faltan por desarrollar simplemente igual las habilidades en software y web no tienen que ser una prioridad ahora pero igual sí que tienes que empezar por manejar redes sociales para saber en qué consisten no sé habría que verlo pero evidentemente no todo a la vez no nos agobiemos ahora por esto pero sí tener en cuenta que es absolutamente importantísimo desarrollar competencias digitales porque hoy en día son el ABC de cualquier organización aquellas personas que no tengamos el desarrollo competencial digital adecuado no estaremos en condiciones de tener un puesto de trabajo acorde seguramente sí nos puede tocar la lotería pero digamos que si tenemos que estar luchando en igualdad de condiciones nos quedaremos fuera con el resto de candidatos Alexi hola buen día cómo va de la mano del sector salud con el marketing digital actualmente pues todo da igual el sector salud que cualquier otro tipo de sector hay sectores mucho más volcados en este ámbito pero el sector salud como el sector construcción si me apuran absolutamente todos y si no pregúntele a una empresa que se acaba de crear la importancia que tiene el marketing digital aunque se dedica a las reformas de pisos es absolutamente trascendental me da igual el sector y el sector salud tiene que también dar ese paso de transformación digital hoy en día estamos en el paso en el que las grandes corporaciones sobre todo en España y en Europa ya tienen la transformación digital asumida y lo han venido haciendo los últimos años y hay pequeñas y medianas empresas en las que se está costando pero se están dando cuenta que incluso las cafeterías restaurantes pequeños los estancos las farmacias están viendo que la transformación digital tienen que adaptarse corriendo porque se van a quedar fuera de los nuevos tiempos entonces todas las personas que estemos aspirando a trabajar con ellos tenemos que tener ese desarrollo de competencias digitales Alexi sin duda alguna ¿vale? el otro día sin ir más lejos y les cuento una anécdota me fui a dar un masaje y fui a un centro de estos de spa y era un balneario muy antiguo y me vino la empleada y cogió un cuaderno se lo juro esto no es broma cogió un cuaderno con un rotulador iba apuntando a la gente con el nombre yo no daba crédito y le dije no tendrá mi ficha usted por ordenador y dice no no tenemos ordenador aquí casi me pega casi me pega un infarto ahí mismo o sea hoy en día aunque parezca increíble sigue habiendo empresas que funcionan así ¿cuánto les queda de vida? muy poco pero sigue habiéndolas por lo tanto toda la transformación digital que hay que hacer todavía queda mucho camino por recorrer pero hay que estar en esto cuanto antes dice Yuli ¿para qué prefieres recomendarle incluir un código QR como parte del currículum? bueno yo por ejemplo que soy de la vieja usanza a pesar de de estar muy al día con esto de las competencias digitales y dar formación en escuelas de negocio de esto de hecho pero a mí por ejemplo en un currículum no me hace falta poner un QR pero ojo porque hay muchas otros colegas de profesión que se dedican directa o indirectamente a dirección de personas o a recursos humanos que sí que les gusta yo creo que al final es una tendencia que se puede poner y que nunca va a sentar mal y que puede quedar interesante y funciona que el perfil vaya a aspirar pues va a ser absolutamente imprescindible si lo que quiero es dar una imagen de conocedor de las nuevas tendencias en transformación digital en software de gestión y ingeniería informática pues hombre evidentemente si lo pongo pues voy a dar un plus digamos que se sobreentiende que voy a tener que saber de esto bueno nunca está de más Yuli yo lo incorporaría yo en el mío no lo tengo pero y tampoco honestamente para mí lo veo como un valor añadido para mis candidatos es decir cuando quieren trabajar conmigo pero hay otros que sí por lo tanto yo creo que es interesante incluirlo y así no fallamos dice Yai gracias dice Ude ya no tenemos tiempo para más preguntas muy bien dice Claudia en importancia del LinkedIn mira LinkedIn nada el próximo día os invito a que estéis porque evidentemente el próximo día en LinkedIn voy a hablar largo y tendido de la herramienta y cómo manejarlo por mi parte nada más muchísimas gracias de nuevo a Eaude por confiar en mí esta es la primera de una serie de ponencias que espero que volváis a asistir o que vuelvan ustedes a asistir y háganse lo extensible a más gente si quieren asistir porque además bueno pues pues puede ser interesante que todos aprendamos de todos y bueno yo a vuestra disposición Marian cuando quieras chau 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 Gracias.